Después de un largo día acampando es bueno relajarse con una linda canción Tempranito llegaré, si te dices que me amas Te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Si, si te vi, si te vi, si te vi llorando Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo Dime que, dime que, dime que tú estás subiendo Y lo papalote, y lo chaparrita, ya hay tanto de horario, está bien hinchadita Pero tú así me sigues gustando ¿Ya no? ¡Vete conmigo! Y bien, ¿no fue relajante? I want you to want me I need you to leave me I love you to love me